en este tutorial vamos a explicar cómo crear o habilitar una o más particiones para una central vista 12 o vista 48 y cómo visualizar en el teclado las distintas particiones para ello vamos a utilizar una central vista 12 aunque es igual para una vista 48 y un teclado 6160 rf h para hacer la programación y la visualización configuración 1 configurar la zona 1 en partición 1 2 configurar la zona 2 en partición 2 3 configurar la zona 3 en partición 3 4 habilitar mostrar número de partición configuración con el teclado vamos a realizar la configuración con el teclado de las zonas atribuidas a cada partición vamos a ir al campo asterisco 56 001 asterisco asterisco 03 asterisco 1 asterisco 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 y asteriscos después asterisco 56 00 2 asterisco asterisco 03 asterisco 2 asterisco 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 3 asterisco y después asterisco 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 y asterisco ya nos vamos al campo asterisco 198 y pondremos 1 bueno aquí tenemos el teclado y vamos a programar la vista para la zona 1 que sea la partición 1 que sea la partición 2 y la zona 3 que será la partición 3 para ahí entramos a programación que es el 41 12 800 vale y ahora vamos a asterisco 56 aquí damos a 0 aquí la zona 1 o sea 0 1 asterisco aquí sale en resumen asterisco aquí vamos a poner las zonas el tipo de zona 0 3 perímetro asterisco la partición la 1 asterisco y después ya dejamos todo como está asterisco 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 y asterisco y asterisco y asterisco y vamos a la zona 0 2 vale si estuviésemos fuera de la programación es decir si estuviésemos aquí estaríamos dando otra vez asterisco 56 vale y igual sería 0 y después la zona 0 2 asterisco en resumen asterisco 0 3 perímetro asterisco la partición vamos a poner la partición 2 vamos a asterisco y después ya todo igual asterisco 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 y asterisco llegamos a la zona 0 3 asterisco en resumen 0 3 que es el perímetro asterisco y aquí en la partición vamos a poner la partición 3 vale y damos asterisco vamos a este disco asterisco 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 y asterisco ya en la zona 0 4 por cual damos a 0 0 para salir y ya vamos a al campo asterisco 198 vale y aquí damos al número 1 vale y estaría programado ahora vamos a asterisco 99 para salir de programación vale y aquí ya veríamos en la parte de aquí arriba vamos a pulsar para que se vea la parte de aquí arriba se vería la partida vamos a la partición 1 para cambiar de partición sería el código de usuario asterisco 2 y estaríamos en la partición 2 queremos ir a la partición 3 pues sería el código usuario 1 2 3 4 asterisco 3 y cambiaríamos a la partición número 3 queremos volver otra vez a la partición 1 pues el código usuario 2 3 4 asterisco 1 y volveríamos a la partición 1 y así es de fácil para que se vean en qué partición está como muchas veces si no lo ponemos que se vea la partición no sabemos en qué partición estamos también se puede asignar a cada teclado una partición a partir de la dirección 17 sería en el campo asterisco 190 2 0 teclado 2 con dirección 17 y asterisco 191 3 0 teclado 3 con dirección 18 ahora imagínense que tenemos tres teclados y queremos poner el teclado en la partición 2 y el teclado 3 en la partición 3 de acuerdo para ello vamos a entrar en programación que sería 41 12 800 vale y nos vamos a la dirección al campo a la dirección al campo mejor dicho asterisco 190 aquí vemos que la dirección que tenga el teclado 17 que sería el teclado 2 vale pongamos así va a ir a la partición 2 que sea 2 0 y después para la dirección del teclado 18 que sería el 100 asterisco 191 pondríamos la partición 3 que sería 3 y 0 vale y después está de programada no vamos a estar disco 99 vale y ya el segundo o el tercer teclado ya tendría la partida está ya en la partición 2 o en la partición 3 en este caso este teclado tiene la partición tiene las tres particiones porque es la dirección 16 y es el teclado maestro aquí termina este tutorial en esta central es bastante fácil configurar las particiones ya que se van habilitando dependiendo de las zonas que se pongan en una u otra partición si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias